Para 6 metros, está bien que le hayas puesto un peralte de 50 de peralte. El detalle es, tu columna es muy pequeña. Tu columna es muy pequeña, esa es muy pequeña y esa es muy pequeña. Estas dos son pequeñas para la viga. Para la luz, para la luz entre apoyo y apoyo, la viga está bien. Pero para que soporte, las columnas son demasiado pequeñas. Esta viga es 50, 50 centímetros por 30, 0,50 por 0,30, 50 por 30 centímetros. Y la columna es 25 por 30, entonces hay una gran diferencia. Acá, tú tienes tarrajeo, justo acá en esta junta tienes tarrajeo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es picar todo esto. No solamente he quitado mi tarrajeo, también he quitado el recubrimiento del fierro y hasta por acá. O sea que más o menos, yo estaría picando desde aquí hasta por acá. O sea, desde el fierro, un poquito más adentro. El fin es lograr la conexión de estos tres aceros con la nueva columna que se va a hacer. A ver, cógelos acá. Ese es el detalle, claro. No han hecho las columnas. Ah, mira, vamos a medir el ancho del ladrillo. 12, 12 y medio. 12 y medio, 13. 12 y medio más 12 y medio. 25, 25. Ya, 25, 26 por 30. Pero el plano te mandaba 45. Exacto. Ese es el detalle. Al medio juega 5 octavos y a los costados media. Ah, ya. Has puesto 4 de media a los costados y acá al centro 2 de 5 octavos. Claro. Tienes 6, pero no tienes la dimensión. La pregunta es, ¿y todas las columnas serán así? Sí, todas las columnas serán así. O sea, ni una se ha hecho de 45 por 25 como mandaba el plano. Acá está. Está la vea chiquitita, ¿no? Por ejemplo, yo de ahí digo cuánto, 25, igual será 25 por 30 esa, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Esa también, pues, no es lo mismo. A ver. 30, 25 por 30. Ya, ahora el peralte de la viga. Vamos a ver si has cumplido con el peralte de la viga. ¿El plano decía de cuánto? 30 por 50 el peralte de la viga. 30. Ya corroboramos que lo han hecho de 29, ¿no? Con el terrajero. Ya, pongamos que sea 30, ¿no? Entonces, si es 30 más 20 de losa, quiere decir que han hecho una viga de 50. 50 y el ancho de la columna 30. 50 por 30 y así has hecho. Has hecho la viga de 50 por 30 que te manda el plano. Ya, entonces. Y estas vigas también. Ya, 50. Ya, pero ¿y acá no tienes la viga? Adelante, mira. Esta de acá sí es 50 por 30, ¿no? Genial. En el plano, ¿aquí no te mandaba? ¿Una viga peraltada no te mandaba aquí el plano? Ahí, a ver. Dame tu aligerado. El aligerado del segundo piso. Techo aligerado, segundo piso. ¿Y qué me dice ahí? 30 por 50, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la viga que iba acá era también peraltada, ¿no? O sea, igual que esta de acá. 30 por 50. Ya. Acá también me dice 30 por 50. Efectivamente corroboro que es 30 por 50. Igualito la que sigue también, ¿no? La que ustedes me enseñaron. E imagino que las que están más al fondo también deben ser 30 por 50. No, esto no me creo, ¿no? Entonces, al parecer, solamente han fallado aquí. Así como lo veo, tu viga es mucho más grande que la columna. Que sí necesitas la columna acá al centro. Tienes que poner una columna al centro, ¿no? Ahí tiene uno al centro. ¿Y si eso no ayuda en nada? Lo bueno que tiene esto, claro. Lo bueno, ¿no? Lo bueno que le has hecho una columna acá. Y allá al fondo, imagino que también, ¿no? Sí. En esa teca está ahí. Ajá. Acá, este es. Este es la columna. Ese dos nomás hay. El centro, ese dos nomás hay. Lo demás no hay. Tres columnas. Dos nomás hay. Dos. Uno acá al centro. ¿Y a cuántos niveles piensan llegar? Ellos, unos cuatro, cuatro pisos estábamos pensando. Cuatro, cinco, cinco. Bueno, si quieren llegar a esos niveles, sí tienen que poner una columna al centro. Porque, ese es el detalle, mira. Nosotros no lo vamos a encontrar así, a trabajar a luz abierta. Claro. O sea, nos gusta así estar a luz abierta. Me vuelve un poco incómodo que va a fastidiar la columna. Hay la posibilidad de que, si en caso, podría poner una columna acá. O por aquí, o cerca. ¿Trabajaría o no trabajaría? Sí, trabajaría. O lo otro, algo mejor. Podrías encamizar las columnas. O sea, las columnas existentes, hacerlas crecer. Pero si te das cuenta, hacer eso en cada columna es chamba, ¿no? Incluso creo que es un poco más chamba que colocar una columna acá al centro. Pero ya al final depende del dueño, ¿no? La solución está, uno, en que pongas la columna al centro. Dos, si no quieres, que encamices la columna de los costados, ¿no? En ese caso sería ese y el otro. Y así igual en todos los ejes. Y que trates de llegar a los 45, 50 centímetros que te pide el ancho de columna. No, porque ahorita solo tienes 25. ¿Cuánto me faltaría? Te faltaría 25 más. Entonces, si se puede hacer, tú me dices, de acá, de hacer una columna más, sí se podría. Ahí, encamizar esa columna. ¿Cuánto encamizar aquí? ¿Tiene que abajo o ser hasta arriba? Claro, desde abajo. Esta viga, ¿no? Esta viga es 50, 50 centímetros por 30. 0,50 por 0,30. 50 por 30 centímetros. Y la columna es 25 por 30. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Para que lo puedas estabilizar, como yo te decía, quizá colocar... ¿Y esa columna cuánto posible? Una columna más, al centro. Que ese era acá, ¿no? Al eje. Sí. Ya. Ahora, lo que usted me dice era que no lo quiere porque le impide para su tránsito, ¿no? Entonces, ahora viene lo que es el reforzamiento. Por lo menos... Por lo menos... 25. 25. Al final, desde acá al fondo, hasta aquí, 50, ¿no? 25 más 25. Al final vas a tener 50 centímetros. 50 por 30. Igual, cierro tragar los... Deberías de manejar lo mismo. Los cuatro, cinco, más o cinco, ¿no? Los seis deberías manejarlo. 10 minutos, seis. Ah, lo mismo deberías manejarlo. Igual, hermano. Con las mismas características, Eduardo. Con las mismas características. Acá, tú tienes tarrajeo, ¿no? Justo acá en esta junta tienes tarrajeo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es picar todo esto. No solamente he quitado mi tarrajeo. También he quitado el recubrimiento del fierro y hasta por acá, ¿sí? O sea, que más o menos, yo estaría picando desde aquí hasta por acá. O sea, desde el fierro, un poquito más adentro. El fin es lograr la conexión de estos tres aceros con la nueva columna que se va a hacer. Ah, ya, o sea, tienen que estar con... Amarrado ya, amarro. Exacto, ¿no? Entonces, si acá tú vas a poner uno, acá tienes dos, acá también uno, dos. Acá están los seis aceros. Entonces, tú debes lograr una conexión aquí al centro. Con este tipo amarro acá, este tipo acá nomás. Entonces, amarro con... Prepar este tipo acá nomás. Ya. O esto más. Y eso, y esto más también. Exacto. Tienes que lograr una conexión. Por eso es que yo les decía, ¿no? Es complicado, ¿ya ves? Que ya... Ahora qué, ahora están diciendo, voy a ponerlo acá nomás. Es que vamos a pelar ese... Claro, pero, claro, pero es que tú tienes que lograr la conexión. Porque, mira, si tú pones... Si la columna existente y tú agarras, yo no... Solo le quito el tarrajeo. Solo yo le quito el tarrajeo. Nada más. Lo quito el tarrajeo. Y pongo acá otro al costado. Aquí yo estaría creando una junta. Entonces, en el movimiento sísmico, si estos dos no son uno solo, siempre van a estar chocando. Entonces, al siempre estar chocando, va a generar grietas en las columnas. Entonces, no puedes permitir que las dos estructuras siempre estén chocando. Por eso es que cuando se hace este reforzamiento, se tiene que demoler hasta aquí. De los tres de acero, todo esto se tiene que demoler. Para lograr la conexión con estribo. Y todo esto un solo vaciado. Para que todo esto sea un solo elemento. O sea, un... Y se mueva junto. Una sola columna. Se mueva junto. Se mueva todo, exacto. Un solo elemento monolítico. Por eso es que es detalloso este trabajo. Miren, acérquense. Estos aceros que se ven acá, ¿no? Como bastones. Esto de acá son las viguetas. Entonces, acá en el plano yo veo que las viguetas están yendo así. En el sentido largo de la vivienda. Que las viguetas están yendo así. En este sentido. Y acá al centro, que sería esta columna, que supuestamente es esta, ¿no? Esta columna que es esa. Aquí no hay ninguna viga chata. Porque si no, acá al centro mediría igual que esto, ¿no? V, tanto, no sé, 25 por 30, no sé. Entonces, no tiene... Una chata. No, sí. Pero no está dibujado acá. No hay columna, no hay, ¿no? No hay, ¿cómo dónde vas? La digita, cómo ves y tal. Claro, no está dibujado. En medio no hay columna. Claro. Entonces, la única que tú tienes sería esta. Que sería esta columna. Esta también la tienes, ¿no? Esta sí. Esta se la tienes, que sería esa. Sí. Esta dejas. Y esta la tienes. Ajá. Esta dejas. Ajá. Y esta también la tienes. Ahí. Entonces estaría faltando uno, dos, tres. 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 Claro, estas tres columnas estarían faltando. Y sí, lo óptimo sería que sea al centro, ¿no? Sí. Para que el soporte de toda la viga sea al eje, ¿no? Al eje o al centro. Así como está, no trabajaría. Así como está, no trabajaría, ¿no? Tú tienes una viga de cincuenta porque solo tienes dos apoyos. O sea, la viga, el peralte de la viga es de acuerdo a la luz que tengas entre apoyo y apoyo. Entre ese apoyo, columna, y entre ese otro apoyo tú tienes seis metros. Entonces, para seis metros está bien que le hayas puesto un peralte de cincuenta de peralte. El detalle es, tu columna es muy pequeña. Ese es el único detalle. Tu columna es muy pequeña. Esa es muy pequeña y esa es muy pequeña. Entonces, estas dos son pequeñas para la viga. Para la luz, para la luz entre apoyo y apoyo la viga está bien. Pero para que soporte las columnas son demasiado pequeñas. Entonces, si tú al final has hecho acá veinticinco por treinta, si tú adicionarías al centro veinticinco por treinta, y adicionarías veinticinco, bueno, ya lo tienes, ¿no? Veinticinco por treinta. O sea, los tres de veinticinco por treinta ya no necesitas cincuenta de peralte. De tu techo ahorita está sobresaliendo treinta. Es esto. De tu techo sobresale treinta. Entonces, es una viga de cincuenta. ¿Por qué? Porque veinte centímetros es la loza. Y la loza está más arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que les digo. Ahora, al ser solo de cuarenta, solo sobresaldría veinte centímetros. Diez, pero es el criterio. Claro, solo hasta ahí, hasta ahí, hasta veinte, ¿no? Hasta donde ustedes ven veinte centímetros, hasta ahí nomás sobresaldría la viga peraltada. Pero con las tres columnas. El criterio es las tres columnas. Si no tienes, no funciona. Si esta columna tú la proyectas al siguiente nivel y haces esta viga, estarías haciendo prácticamente lo mismo. Colocando más peso sobre menos. Bueno, pues, al ojo nomás se ve que acá tú sufres el problema de viga grande, columna pequeña. Cuando, como yo les decía, cuando formamos pórticos, el criterio siempre es columna grande y la viga más pequeña. Pero tú ahorita estás haciendo al revés. Tú estás haciendo viga más grande apoyado sobre columnas más pequeñas. Al revés lo estás haciendo acá. Por eso ese es tu problema acá. Sí, pero en serio, hay un error también porque le echa la viga al centro, pero no quiere... Pero ahí también debió variar, ¿no? Claro, esto debió variar. La dimensión de la columna debió variar. Exacto. En el plano está bien. Sí, en el plano al menos me manda ahí, ¿no? La columna. Ahí dice. Claro. No está bien en el plano. Claro, acá en el plano está bien, mira. Y te ha puesto las columnas en la forma correcta. Para este lado también está bien. Según el plano veo que tienes buenas zapatas. Uno veinte por uno sesenta. Solo espero que lo hayan hecho así, ¿no? Pero ya básicamente quedaría así, ¿no, mano? Con columnas, ¿no, mano? Entonces estaríamos hablando de que acá al centro faltarían todas las columnas del centro, ¿no? Para seis metros, con las columnas que te mandaban en el plano está bien. Pero ahora ves que tienes que adicionarle una columna al centro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!